como no te voy a querer señoras y señores bienvenidos a de primera intención desde Roma Sport mi amigo el Mr. Carreto como esta usted señor Carreto desde el seminario la colonia mas popular de Toluca Roma Sport sobre Laguna del Volcán el segundo módulo laguna del volcán segundo módulo como se me ve mi carreto muy bien esta que playerita es no la había palpado es el tercer uniforme mira tu que eres experto en todo esto que has visto cambios, diseños bla 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 que opinas bueno tu como productor como vendedor, como empresario como aficionado ya eres parte tu de la historia de esta ciudad de Toluca en cuanto a la piel exactamente en cuanto a las pieles pero tu que opinas como aficionado que opinas pues la verdad no me gusta no me gusta señores sinceros me gusta la sinceridad esta bien bonita podrían haberse esmerado mas hay varios diseños en twitter o personas que los hacen y los hacen mejor que ellos mejor que honderarbo hay mucha gente en las redes sociales que tienen mejores diseños hay uno que se llama Valorian o algo asi como se llama repite usted porque luego no Valorian o algo asi su pagina hace muy buenos diseños de hecho vamos a sacar una playera de él ya nos dio permiso para comer en septiembre con moderación oye y como opinas de Ross Rans parecemos ya club de cuervos ya te vas a indicar a veces patrocinadores mas baratos bueno se me ve bien no no pasa nada fíjate ahí esta caliente todavía no si se mantuvo caliente y doble o sea bueno ya no digo ya no digo nada pues no por los corajes esta la blanca mi estimado esta es la blanca es la nueva de visita de este torneo 2020-2022 esta es la de visita esta bonita también de hecho es como operativa según el escuadrón del 75 a ver vamos a ver si se entiende la leyenda y este porque tu como lo interpretas esta leyenda nos quieren vender que el equipo va a estar igual que aquellos tiempos pero pues no dudo que tengan un escuadrón como su opinión no 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 yo no se de verdad una serie de ocurrencias a mi me parece es eso que a veces son ocurrencias pero bueno lamentablemente y muestra usted estas chuladas parte de la historia del equipo Toluca señor Carato que tenemos aquí en Roma es por pueden encontrar esta reedición de la Coca Cup a ver muéstrala ustedes saquela sin miedo no pasa nada claro que si esta esta bonita esta también la podemos conseguir acá claro y vale recordar vale la pena acá Roma Sport tiene envíos a todo México a todo Estados Unidos sin ningún problema no hay mínimo tampoco de compra porque luego hay otros lugares donde en la compra de no se bueno de todas maneras yo se que la gente tiene que pagar el envío eso es evidente pero bueno no pasa nada todo es muy accesible no pasa nada a veces a veces les regalamos el envío oh señor que no usted me está dejando sin palabras está bien cuando se pueda hacer una promoción todas estas playeras que además ya no se consiguen en ningún lado no no de hecho nosotros hacemos una reedición con la misma tela de sumo tiempo estamos hablando hace 15 14 años es la misma tela sí es la misma tela y es el mismo trabajo está bonita esa esta que otra tienes esta a ver pásame esta esta es esta que es similar a la de visita que ha gustado mucho esta copa libertadores también 2007 y con cacá me parece 2006 y también la tienes tú la reedición ahí está entonces amigos ya saben busquen ahí en redes sociales si digamos usted señor cuál más tiene la de la copa libertadores esta es muy bonita también igual oye ¿te gustó el negro también? este sí ¿de dónde sale el negro? para la historia no pues de que te llevamos 11 años muertos oh bueno usted es muy directo me agrada esa parte de usted y esta esta es una chulada ¿no? sí esta es del 88 de hecho esta esta lo usaba el guachi yo creo el guachi que han desaparecido el guachi y se nos al guachi donde quiera que se encuentre y regresa a guachi pronto y esta está bonita también adidas y todo en aquella época esta es parte de la historia también es la misma tela de ese tiempo de esa época imagínate imagínate jugar a las 11 medio día en el estadio Nemesio 10 con esto era pesadísimo pesadísimo pero bueno así es el tuca con razón siempre andaba enojado no y aparte era más así como que las playeritas como que ya las lavaban 20 mil veces y ya no había tomado entonces esta negra esta también esta sí la podemos mostrar ya la tomé sin modo que no la muestre esta ¿qué onda? esta es la del centenario igual reedición también la podemos conseguir aquí en Roma Sport sí en Roma Sport por las que se quedaron sin piezas esta bonita y también ya ya meten bueno desde siempre hemos tenido productos originales como la nueva ajá ahí muéstranla a usted la nueva también en original la tenemos en mil seiscientos pesos para las personas que la quieran realmente pues yo vendo de todo ¿no? hay mercado para todo aquí en Roma Sport y no discriminamos a nadie y esta chamarrita mía bien y esa también la tenemos las nuevas de entrenamiento está bonita esta también la conseguimos en original y como la vendemos aquí nosotros está bien perfecto bonita la playera sí bonita la sudadera está bien ¿no? y ya que esperen la roja yo creo que más tarde el otro martes la tenemos en original y en réplica sí sin ningún problema y además siempre se consigue ya nada más por último déjame mostrar esta esta también está buena ¿no? la del ¿apoco ya tienes la del Funes Mori? no es cierto aquí estoy innovando ¿esta qué onda? la de Funes Mori ¿es Copa? ¿dice que Copa Oro? Copa Oro con todos los parches ahí está y sí efectivamente vamos a ver le damos la vuelta oh ahí está Funes Mori que ya metió gol ¿no? y toda la cosa ahí está Funes Mori también la envió mucho para Estados Unidos y toda la república ok ahí está ¿cómo te pueden veras? ¿cómo te pueden contactar? ¿cómo te pueden...? también ya metimos unos productos perdón que lo interrumpa no está bien no está bien es su espacio el tarro ¿cómo se llama? para la... ahora sí que para... para el agua para el agua bendita sí y la taza para el café odiame más lo que pasa lo que pasa es que lo tengo que meter no pasa nada ¿cuál es el problema? pues nada pero... esto es para todos los gustos este ya lo toqué a ver si no... está bien entonces te preguntaba bien ¿dónde te podemos contactar? ¿dónde ubico a Roma Sport? ¿cómo te hago un pedido? porque luego empiezan a bombardearte pum 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 pero ¿dónde? 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 generalmente contesto más rápido los whatsapp porque... ah ok bueno ¿podemos dejar ahí tu número? sí 7220 bueno lo puedo lo puedo lo puedo lo puedo lo puedo ¿no? y este... contesto advierca reto mucha gente ya me conoce ahí usted es famoso ¿eh? jaja no más que usted y que el guachi ah está bien y Roma Sport en Roma Sport la página y también en el grupo de locos por el rojo ok o nos puede visitar aquí en Laguna del Volcán en la colonia más popular de Toluca se la bautizó oye de veras este grupo de locos por el rojo el mayor número de aficionados de seguidores tiene en la historia ¿cuántos años ya con este grupo? nuevamente para que quede claro yo creo que es hasta mal el tiempo que Toluca no ha sido campeón bueno está bien ya se lo voy a borrar mejor a ver a ver no 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 está bien que bueno me da mucho gusto porque además si estamos hablando ¿qué? 80 mil ¿no? más o menos de hecho hay personas que se van está bien no no pasa nada nadie se le se le obliga entonces ya saben amigos todo lo que usted puede encontrar también hay tenis hay distintas playeras de otros equipos otros modelos otros años también están los oye ya este no lo espérame tantito ¿qué pasó con esto? está bonito también estos les encantan a los chapacos mira aquí la especialidad es del Toluca está bonito este en cuánto lo tienes 230 pesos 230 y también envíos ¿no? envíos de toda la república y parte de Estados Unidos ahorita dominaría pero no me quiero no quiero quedar mal porque a lo mejor nada más bueno para empezar no te lo vayas a ensuciar no voy a decir lo que el Tauin o como se llama Tauin el de los tigres está bien ok pues algo más que quiero usted agregar ya saben amigos están las listas veamos con gusto siempre tienen aquí las puertas tenemos de todo tipo de mercancía no nada más rediciones esas rediciones están bonitas porque no se consiguen en todos lados también tenemos productos originales y las cosas nuevas del Toluca para todo tipo de mercado todo tipo de empresas todo tipo de bolsillo además con esta mira que se me ve bien bueno para empezar esta es XL no creo que si es XL aquí no discriminamos a nadie no ahí está mira y ya te lo doblé ya se esté ahí está entonces ya saben amigos desde la colonia más popular de Toluca el seminario Roma Sport Laguna del Volcán segundo módulo muy sencillo o si no a través del grupo en Facebook Loco por el Rojo de la misma página Roma Sport en fin distintas opciones para que usted localice además ya conoce al señor Abil Carreto el hombre más famoso de las playeras en la capital del Estado de México en toda la República y más allá de las fronteras aunque si no hay la competencia y bueno y a ti te preocupa la competencia no jamás no oye por ejemplo de Estados Unidos dime dos ciudades donde es manado de Estados Unidos Chicago Los Ángeles de las ciudades grandes Nueva York hasta Nueva York Houston oye y en México hasta dónde has manecido un lugar de barro Yucatán no sé cómo se llama Quintana Roo Pujil Quintana Roo has mandado hasta allá muy bien entonces hay aficionados fíjate si no de costa a costa ahora sí de golfo a golfo desde Tijuana hasta Yucatán no está muy bien si no no ahora sí que no me ha faltado nada de Estados no me ha faltado nada tal vez municipio de los Estados tal vez no no está bien sale hasta la próxima amigos saludos ya saben acá está la buena la del Diago esperemos que este sí sea bueno ya no sé mejor ya no digo nada mejor vamos a adquirir nuestro equipo y nuestra equipación acá en Roma Sports saludos a todos gracias